Bueno, pues bienvenidos de nuevo a este curso de Catecismo. Hacía algún tiempo que no emitíamos en esta sección del canal. Y es que la otra sección, la de Biblia, nos tiene bastante entretenidos cada semana con un vídeo. Y bueno, pues la de Catecismo, hacemos lo que podemos. Pero aquí viene la quinta entrega. Y antes de nada vamos a invocar al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones a tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones a tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues mirad, antes de pasar a la siguiente diapositiva, fijaros en esta oración. En esta oración salen las tres personas de la Trinidad. Oh Dios, entre paréntesis sería, oh Dios Padre, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Ahí está la tercera persona de la Trinidad. Después dice, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien. Bueno, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Segunda persona de la Trinidad. Y es que el tema de hoy va efectivamente de la Santísima Trinidad. Que nadie se asuste. Vamos a hacerlo muy sencillo. De la Santísima Trinidad se han dicho muchísimas cosas, ¿no? Se nos ha revelado en la Biblia, pues, unas pocas cosas. Y a partir de ahí unos teólogos, bueno, los teólogos a lo largo de 20 siglos, pues, han escrito, ¿no? Y, bueno, yo en mi casa tengo un libro así de gordo, pero así de gordo, sobre la Santísima Trinidad. Y, bueno, es un misterio que nos sobrepasa, ¿no? Y por mucho que hayan libros así de gordos, se quedan cortos. Porque es el misterio de Dios y Dios es infinito. Entonces, no lo podemos entender. Pero eso no significa que el misterio de la Santísima Trinidad sea irracional. Eso ya hemos explicado que aunque no lo podamos entender, es razonable, ¿no? Pero nuestras capacidades humanas son limitadas. Llegamos a lo que llegamos, ¿vale? Un ángel, por ejemplo, es más inteligente que nosotros, ¿eh? Y, por supuesto, el ver cara a cara a Dios, yo creo que parte con un poquito de ventaja, ¿no? Bueno, la cuestión es que hoy vamos a dar unas pinceladas y lo vamos a hacer a través del credo. Del credo largo, en este caso, ¿vale? Vamos a analizarlo muy brevemente. Y a partir de ahí veréis que el credo tiene, pues, está dividido en tres partes. Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo y creo en Dios Espíritu Santo. Bueno, pues, vamos a ello y, antes de nada, bueno, estos son los puntos del catecismo que vamos a tratar hoy. Lo que pasa es que hoy no voy a citar ningún punto del catecismo. Insisto porque lo quiero hacer muy sencillo, ¿eh? Para no irme por las ramas y para que vosotros no os durmáis, ¿vale? Bueno, esta diapositiva la conocemos y lo único que he aprendido con esta diapositiva, que estos temas ya los hemos dado, ¿vale? Precisamente en las tres sesiones anteriores. Es decir, que lo que vamos a dar hoy claramente es revelación, es teología. O sea, nosotros no podríamos decir de que Dios es... O sea, nosotros podemos creer en Dios, ¿vale? Por la sola razón, ¿no? Si estuviéramos en una isla desierta, pues, por el hecho de ser hombres y mujeres, pues, podemos creer en Dios, ¿no? Como cualquier isla desierta, si vais, pues, seguro que creen en algo, ¿vale? Trascendente. Pero si nadie les ha revelado que existe la Santísima Trinidad, es imposible que por su sola razón lleguen a este misterio. Y, por tanto, se necesita una revelación. Nosotros tenemos la Sagrada Escritura. Ya explicábamos la tradición oral, la tradición escrita, todo eso ya lo explicamos, ¿no? O sea, es totalmente necesario esto, ¿vale? Dios al encuentro del hombre, para que se nos revele verdades como esta. Que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es imposible llegar solo a través de la razón, ¿vale? Y, además, es un misterio que nos sobrepasa, pero eso es otro tema. Bueno, pues, vamos a acceder a este misterio a través del credo, ¿no? Antes de nada, decir que hay un credo corto y un credo largo, ¿no? A partir, pero voy a cambiar el color de esto, a partir de la fe de los apóstoles, ¿eh? De los, bueno, los apóstoles, pues ya sabéis que son doce, ¿no? Pues a partir de la fe de los primeros cristianos, nos ha llegado un primer credo, ¿no? Que es el llamado símbolo de los apóstoles o credo apostólico. Los apóstoles no es que lo formularan ellos, ¿vale? Sencillamente se llama así porque parte de esa fe primitiva. Es un credo más breve, está menos desarrollado, que el siguiente que veremos ahora, que es el que analizaremos propiamente, ¿no? También nos va bien que se llame apostólico porque este credo se divide en, ahora lo veremos, ¿no? Pues en doce afirmaciones. Y entonces hay doce apóstoles y doce afirmaciones de este credo. Después surge el credo llamado Niceno o Niceno Constantinopolitano. Vaya nombre, ¿verdad? Bueno, se llama así. ¿Por qué Niceno? Bueno, porque parte del concilio de Nicea, un concilio muy importante. O sea, no es un concilio ahí... No, no, es un concilio importantísimo. ¿Verdad que el concilio Vaticano II lo conocéis todos? Bueno, pues el concilio de Nicea, hay que saber que en el siglo IV pasaron muchas cosas y entre ellas estos dos concilios importantísimos. Y después más tarde hubo el concilio de Constantinopla en el año 381, ¿vale? Entonces, estos concilios surgieron a partir, sobre todo en Nicea, ¿no? De la herejía del arianismo, que también es una herejía que hay que conocer y es muy fácil de explicar. Ariano era un presbítero que empezó a dudar de la divinidad de Cristo. Dijo, bueno, Cristo es un hombre, esto me ha quedado claro. Pero no me acabo de creer que sea Dios, ¿no? Entonces, rebajaba mucho la figura de Jesucristo a un ámbito meramente humano, ¿no? Entonces, como respuesta al arianismo, pues hizo un concilio, después otro, ¿no? Y primero aquí se dijeron una serie de cosas y después aquí se ampliaron, ¿vale? Y de aquí surge el famoso credo largo que se llama Niceno o Niceno Constantinopolitano, ¿no? Porque ya que viene de estos dos concilios, sencillamente eso, ¿vale? Y el corto se llama símbolo de los apóstoles o credo apostólico. Entonces, respecto al primer credo, credo apostólico, sencillamente citarlo, es el que en misa rezamos muchas veces, ¿no? Fijaros que está dividido en tres partes, ¿no? Creo en Dios Padre, creo en Jesucristo. Ahora no lo vamos a analizar porque me interesa analizar el otro credo, ¿vale? Aquí se hace un resumen de todo lo que es Jesucristo, tal, ¿vale? Pues la encarnación, la muerte, la resurrección. Y por último, creo en el Espíritu Santo. También dice que la Iglesia Católica, etcétera. Pero lo que me interesa está en división en tres partes, ¿no? Aunque aquí no lo ponga, esto está dividido como en doce afirmaciones. Y aquí, a la izquierda, aquí arriba, el catecismo parte precisamente de este credo corto o símbolo de los apóstoles para explicar toda la fe, ¿vale? O sea, los que escribieron el catecismo dijeron, a ver, ¿cómo podemos explicar todas las verdades de la fe? ¿A partir de qué esquema? Y entonces se les ocurrió decir, bueno, pues a partir del credo apostólico. Porque tiene doce afirmaciones que son muy interesantes y de a partir de ahí vamos a explicarlo todo. Y de hecho, la explicación de la Santísima Trinidad forma parte de la primera afirmación. A partir de la primera afirmación, o sea, del primer artículo, fijaros aquí encima, voy a intentar que no os perdáis, artículo 1, lo veis aquí, ¿vale? Pone, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, ¿no? Que es la misma afirmación que hay aquí, ¿no? Esto sería como el artículo 1, ¿no? Bueno, pues dentro de esa sección yo estoy ahora mismo analizando en creo en Dios Padre, ¿vale? Porque a partir de ahí el catecismo explica la Santísima Trinidad, la coloca ahí, ¿no? Después en creador del cielo y de la tierra explica el misterio de la creación, ¿no? Sería el artículo, bueno, pues, bueno, forma parte del artículo primero, lo analizaremos el siguiente día eso, ¿no? Después ya viene el artículo 2, creó en Jesucristo, ¿no? Esto ya sería, formaría parte del artículo 2 y va diciendo cosas, ¿no? Que es su único hijo, nuestro Señor. Después el artículo 3, si os fijáis aquí arriba, fue concebido por obediencia del Espíritu Santo. Bueno, la cuestión es que todo esto está dividido en 12 afirmaciones, ¿vale? 12 afirmaciones, 12 apóstoles, 12 afirmaciones. Credo apostólico, fácil de recordar, ¿vale? Pero no quiero comentar este credo, lo que quiero comentar es el otro. El credo largo, me encanta el credo largo, ¿eh? A mí, o sea, lo explica muy bien, ¿no? Pues vamos a analizarlo muy brevemente para explicar la Santísima Trinidad. Insisto, muy poquito de la Santísima Trinidad, pero lo más básico, ¿vale? No os asustéis, ¿vale? Entonces, en primer lugar, dice, creo en Dios, en un solo Dios, ¿vale? Un solo Dios, esto es muy importante empezar así, ¿no? Porque de toda la vida, ¿no? Que decimos, creemos en un solo Dios que son tres personas. ¿Lo has entendido? No, no pasa nada. Es un misterio que nos sobrepasa, ¿vale? Pero bueno, se podría parecer la expresión a, en una sola familia hay tres miembros. Es una sola familia y hay tres personas en esa familia. Se podría comparar un poquito ese ejemplo, ¿no? Bueno, la cuestión es que es un solo Dios, Padre Todopoderoso. A este Padre, que tiene todo poder, como podemos ver, se le atribuye, después lo explicaremos un poquito, el ser creador. Concretamente del cielo y la tierra. Todo esto no lo vamos a explicar, lo único que me interesa es cuando citemos a la Santísima Trinidad. Todo esto lo iremos explicando en sucesivas, en el misterio de la creación, que seguramente será la sesión siguiente, ¿no? Pero la cuestión es que al Padre se le atribuye la creación. Después matizamos un poquito esto, ¿no? Seguimos. Ya enseguida vamos a Jesucristo, porque de lo que sabemos más es de Jesucristo. Él se ha hecho hombre, ¿no? Y por eso es normal que sepamos alguna cosa más. Entonces, ahora todo lo que vamos a decir aquí se entiende por lo que os he dicho del arrianismo. En el contexto en que estamos, en que nos estamos defendiendo de alguien que está diciendo que Jesucristo no es Dios, es normal decir toda esta parrafada para dejar muy claro que es Dios verdadero, ¿no? Entonces dice aquí, hijo único de Dios. Vale, ojo. Que nadie se imagine que Dios, bueno, supongo que hasta ahí llegamos, ¿no? Que Dios tiene un hijo como si estuviera embarazado, ¿no? O sea, es una manera de decir que es engendrado, ¿no? Como vamos a decir aquí, ¿no? Que no es una creación, está engendrado, ¿vale? Cuando alguien tiene un hijo, no lo ha creado, lo ha engendrado, ¿vale? Importante, ¿no? Entonces dice aquí que nacido del Padre Jesucristo antes de todos los siglos, con lo cual no hay tiempo. O sea, Jesús es el hijo único de Dios y eso está fuera de todo tiempo. Siempre lo ha sido. O sea, el Padre siempre ha sido Padre, o sea, y el Hijo siempre ha sido Hijo. Durante toda la eternidad, en presente absoluto. Claro, esto no se puede comprender. Yo lo puedo decir gramaticalmente, se puede comprender lo que estoy diciendo, pero en toda su esencia no sobrepasa, ¿vale? Pero no significa que sea irracional, simplemente nos sobrepasa, no tenemos inteligencia suficiente, ¿no? Entonces dice, Dios de Dios, ¿qué significa esto, no? El primer Dios se refiere a Jesús, a la segunda persona de la eternidad, y el segundo a la primera, ¿vale? Jesucristo es Dios que proviene, que ha sido engendrado de Dios Padre, ¿vale? Y lo mismo, luz, Jesucristo, la segunda persona de la eternidad, es luz, la luz de Dios Padre, la primera persona de la eternidad. Jesucristo es Dios verdadero, segunda persona de la eternidad, que proviene, bueno, que es engendrado de Dios verdadero. Y aquí lo deja clarísimo, engendrado, no creado. De la misma naturaleza del Padre, ¿qué naturaleza es? La naturaleza divina, que la comparten las tres personas de la eternidad. ¿Qué naturaleza tenemos tú y yo? Naturaleza humana. ¿Qué naturaleza tiene nuestro ángel de la guarda? Naturaleza angélica. Bueno, pues la cuestión es que somos engendrados, ¿no? No creados. Ay, perdón, que Jesucristo es engendrado, no creado. Entonces aquí dice, por quien todo fue hecho, ¿no? Entonces a partir de aquí ya dice una serie de cosas que no forman parte del tema de hoy, pero básicamente, porque por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, esto es la encarnación, ¿vale? Esto es la muerte de Jesucristo, esto ya lo iremos... Es para otras sesiones, porque hoy queremos hablar de la Santísima Trinidad y no queremos irnos por las ramas. Esto es la resurrección, la ascensión, y siempre digo mal esta palabra, ascensión, ¿vale? En misa siempre la digo mal, y ya me lo dicen. Después, el juicio final. Y por fin vamos al Espíritu Santo, ¿no? La tercera persona de la Trinidad. Señor, dador de vida. Atención, que procede tanto del Padre como del Hijo. Aquí los cristianos católicos nos diferenciamos de los ortodoxos. De hecho, esto se añadió... Cada un ortodoxo dirá, ¿no? Es que el credo niceno-constantinopolitano no había esto antes, se ha añadido después. Y es verdad, se ha añadido después, pero no por eso deja de ser verdad, ¿no? Porque las verdades se van revelando y aquello, bueno, se va explicitando la revelación, ¿no? Bueno, la cuestión es que los cristianos católicos decimos que el Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo. Después, en el esquema siguiente, lo veremos un poquito mejor. Cuidado aquí, esto es muy bonito, ¿no? Y este Espíritu Santo, con el Padre y el Hijo, recibe una misma adoración y gloria. O sea, el hecho de que proceda el Padre y el Hijo no le hace menos. Es tan Dios como Dios Padre. Que nadie se piense que Dios Padre, por el hecho de engendrar al Hijo y por el hecho de que el Espíritu Santo proceda de él, es más que el Hijo o que el Espíritu Santo. Todos tienen la misma importancia, importancia infinita, ¿vale? Aquí dice que habló por los profetas. El Espíritu Santo, una de sus misiones es inspirarnos, inspirar buenos pensamientos. Y en este caso, pues la Biblia, decimos que es palabra de Dios porque fue inspirada, ¿por quién? Por el Espíritu Santo, ¿vale? Se encarga de eso. Después ya hay otras afirmaciones que ahora mismo no nos interesan, que ya las explicaremos en otras sesiones, en la Iglesia, en un solo bautismo, la resolución de los muertos, la vida del mundo futuro. Amén, ¿vale? Pero vamos a acabar con este esquema, porque insisto, la sesión de hoy quiero que sea corta, aunque sería infinita para explicar todo lo que es la Santísima Trinidad y esto vamos a estar toda la eternidad comprendiéndola, ¿no? En el cielo, ¿no? En el cielo seguro que estaremos, en la visión beatífica, pues estaremos contemplando esa Trinidad, ¿no? Y la iremos comprendiendo mejor, comprendiendo. Bueno, entonces, básicamente lo que hemos dicho en estas afirmaciones es lo siguiente, ¿no? Aquí está el Padre que engendra al Hijo, ¿vale? Para explicar lo que es engendrar, de una manera muy humana, ¿no? Porque, claro, esto es una manera análoga de... ¿Vale? O sea, a través de lo que sabemos de nuestra experiencia podemos hablar de una manera análoga de Dios, pero en realidad no tenemos ni idea, ¿no? Pero cuando una persona... O sea, cuando nos miramos al espejo, engendramos una imagen, no la creamos. Entonces, la contemplación que el Padre hace de sí mismo, ¿vale? Que Dios Padre engendra la persona de Dios Hijo. Del mismo modo, o de manera parecida, ¿no? Un poquito, salvando la distancia infinita, que nosotros, mirándonos en un espejo, engendramos nuestra propia imagen, ¿no? No la creamos, la engendramos. Instantáneamente, aquí se engendra esta imagen, ¿no? Bueno, pues, este engendrar es otra persona, ¿no? Que es el Hijo. Y aquí viene este amor entre el Padre y el Hijo, porque se aman infinitamente. Qué bonito que, fruto de este amor, o de esta contemplación, procede de las dos personas de la Trinidad, el Espíritu Santo, que es la tercera. O sea, que este amor es persona también, ¿no? O sea, el fruto es una persona también, el Espíritu Santo. Bueno, pues, este esquema es el que nos tiene que quedar clarísimo. Dios es amor. No podríamos decir que Dios es amor si no fuera tripersonal. Siempre que hablamos de amor implica varias personas. Si Dios fuera unipersonal, la expresión de San Juan, Dios es amor, carecería de sentido. Pero podemos decir que Dios es amor porque en su propia esencia hay tres personas que se aman con locura, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, otra cosa, que nadie se imagine esto con una figura masculina. O sea, el Padre no es, Dios Padre no es un hombre. O sea, es Espíritu puro. Dios Hijo hace dos mil años se encarnó en un hombre, pero en realidad, desde toda la eternidad, no era un hombre. Era Espíritu puro, Dios Hijo. Y, por supuesto, el Espíritu Santo es Espíritu, como lo dice la palabra, Espíritu puro, ¿no? Entonces, el único asunto es que esta segunda persona de la eternidad en un momento dado, hace dos mil años, asumió la naturaleza humana, en este caso un hombre, sin perder la divina. Por tanto, Dios Hijo tiene doble naturaleza, naturaleza divina que ya la tenía y naturaleza humana que la adquirió hace dos mil años. Y el Padre tiene solo naturaleza divina y el Espíritu Santo tiene solo naturaleza divina. Esto nos tiene que quedar clarísimo, ¿no? Lo hemos dicho millones de veces, pero en este esquema quizás se ve mejor, ¿no? Os he dicho antes que los ortodosos dicen que, bueno, tacharían esta flecha de aquí porque dicen que el Espíritu Santo solo procede del Padre. Pero nosotros no. Decimos que procede del Padre y del Hijo. Y por último, quería explicar, porque esta es la última diapositiva, quería que os quedara súper claro, ¿no? Las misiones, ¿no? De cada una de estas tres personas. Por eso he subrayado Dios Padre Creador. La misión que le toca al Padre es la creación, ¿no? Eso se ha dicho de toda la vida, ¿no? Esto es una revelación, la creación. La misión que es propia del Hijo es la redención. Se hizo hombre, murió por nosotros, resucitó. Esa fue su misión básica, ¿no? Y la del Espíritu Santo, bueno, tiene varias, pero básicamente, pues, los dones del Espíritu Santo, ¿no? Cuando alguien hace una obra buena, esto es por una acción del Espíritu Santo que te ha inspirado a hacer esa obra buena, ¿no? Inspira las Sagradas Escrituras, ¿vale? En todas las Sagradas Escrituras el Espíritu Santo no habla. Pero sin embargo, el Espíritu Santo dice tal cosa, pero sin embargo, toda la Sagrada Escritura es inspiración del Espíritu Santo, ¿no? Le toca hacer eso. Sin embargo, a pesar de que esta es la obra del Padre o la misión del Padre, esta es la misión del Hijo y la misión del Espíritu Santo, podemos decir también que todos crean, todos redimen y todos dan estos dones e inspiran, ¿no? Tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, esto se parecería un poquito con... Mira, aquí tengo una especie de lápiz, ¿vale? Bueno, cuando... O sea, mi mano es la encargada de mi cuerpo de escribir, ¿no? Pues agarra un lápiz y escribe. Pero en realidad sería absurdo decir... Bueno, absurdo, no sería absurdo, pero está escribiendo mi mano, pero en realidad estoy escribiendo yo, ¿vale? O sea, el conjunto de mi ser está escribiendo a través de mi mano, ¿no? Bueno, pues el conjunto de la Santísima Trinidad redime concretamente ¿a través de qué mano? Pues a través del Hijo, ¿no? En este caso. O crea a través propiamente del Padre, aunque también el Hijo crea. ¿Se entiende? Bueno, esto se puede comprender un poquito, ¿no? Bueno, pues esto es muy importante para acceder a este misterio. Y la última idea que os quiero decir es la siguiente. Que esto es la gran paradoja de la Santísima Trinidad. La paradoja es una afirmación que parece como contradictoria, pero en realidad no lo es, ¿vale? Lo que voy a decir ahora no se puede comprender, ¿vale? Que quede claro, ¿vale? Yo lo digo, pero en realidad es un misterio que nos sobrepasa. Aquí vemos tres personas, pero hay un solo Dios. Sin embargo, si analizamos, por ejemplo, la persona del Padre, decimos, oye, ¿cuánto hay de divinidad en el Padre? ¿Un 33%? Quizás, pues claro, como es un solo Dios, pues la suma de los tres sería 100%. Pues no. El Padre tiene la plenitud de la divinidad. Es 100% Dios. Y lo mismo el Hijo. El Hijo, o sea, es 100% Dios. Cuando contemplamos la Eucaristía, que es Jesús hecho un trocito de pan, que no es pan, ya es Cristo, ¿no? Pero sacramentado. Ahí está, no un 33%, ahí está la plenitud de la divinidad. Esto es muy fuerte, esto, ¿eh? Porque aquí hemos hablado de una encarnación en un ser humano, pero es que después, además, hay como otro paso que es la Eucaristía, ¿no? Que es tremendo. O sea, en esa apariencia de pan está la segunda persona de la Trinidad, pero que está el 100% de Dios. Está Dios ahí mismo, ¿no? Y por supuesto, también el Espíritu Santo tiene el 100% de la divinidad. O sea, el Espíritu Santo es Dios, el Hijo es Dios, se puede decir así, No, no, un poquito, no, no, es Dios, y Dios Padre es Dios. Lo que pasa, gran paradoja, hay un solo Dios. Es curioso, ¿no? ¿No sorprende? O sea, hay un solo Dios, a pesar de que podamos decir que el Hijo es Dios, el Padre es Dios, y el Espíritu Santo es Dios. Pero son tres personas, un solo Dios, igual que en una sola familia, hay una sola familia y tres personas que la forman, por ejemplo, por ejemplo, la Sagrada Familia. Bueno, pues esto es lo que os quería explicar hoy. No hemos citado ningún artículo del catecismo, era la intención, hacerlo lo más fácil posible, y me despido sencillamente dándoos la bendición. ¿En nombre de quién? Pues en nombre de la Santísima Trinidad, una vez más. Pues que Dios os bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Sed muy felices, que Dios os bendiga.